mañana. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana esto es el reportaje edición veintidós mil setecientos setenta y siete. Reportan a Tabasco como el único estado con crecimiento económico entre el cuarto trimestre del diecinueve y el tercero del dos mil veinte. El próximo fin de semana terminarían de colocar vigas de la segunda etapa del distribuidor vial de universidad. Instalan novedosa planta de emergencia en el cárcamo de Malecón. Revira a Dan Augusto López Alorex sobre reportaje de contratos empresa del primo del director del Insabi el gobierno de Tabasco no ha celebrado ninguno con el señor Ferrer expresa. El veintisiete de febrero vence la concesión de la empresa Transbus Méndez veintisiete algunas unidades. Verdes y Urban seguirán operando temporalmente. Entende la secretaría de movilidad lanzar unidades de movilidad al freneser concesiones del Transbus. Acusan taxis amarillos que se move y violenta sus derechos de audiencia. Capufe anuncia reducción de carriles en casetas de cobros por covid. Si habrá imposición de cenizas pero bajo estricto protocolo de sanidad anuncia la diócesis de Tabasco. Reitera iglesia católica llamado para no organizar ni acudir a fiestas ante la pandemia. México acumula ciento cincuenta y ocho mil quinientas treinta y seis defunciones por covid. El quince de febrero llegará un nuevo embarque de vacunas de Pfizer. Reportan cuarenta y seis mil recuperados por covid diecinueve en Tabasco bajan hospitalizados y activos. Cumple el padre Rubén Ponce de León veinticuatro días internados a reporta grave con signos vitales estables. Por no respetar protocolos sanitarios suspenden fiesta con más de setenta jóvenes en Yucatán. Variante del coronavirus detectada en Jalisco podría ser mexicana ventila especialista de la UDG. Arranca proceso para vacunación de adultos mayores en el país. Entregará a AstraZeneca nueve millones de dosis más de la vacuna anticovid en el primer trimestre a la Unión Europea. Por primera vez Cuba reporta más de mil casos de covid diecinueve en un día. Denuncian a Bolsonaro ante la ONU y la OMS por mal manejo de la pandemia. Científicos de la OMS visitan mercados de Wuhan para investigar surgimiento de la pandemia. Se registra Chucho Ali como precandidato a la alcaldía de centro por Morena. Se desmarca a Jesucita López de supuesta invitación para que Gaudiano se sume a Morena. Nombran al senador Ovidio Peralta delegado del CEN de Morena en Yucatán. Lluvias de hasta ciento cincuenta milímetros se esperan para este lunes en el territorio tabasqueño. Pública de Wall Street Journal duro editorial sobre el presidente López Obrador. Se en Tabasco. Hallan a mujer sin vida en límites de Cárdenas y Huimanguillo encuentran un mensaje adjudicado a la delincuencia. Detienen a presunto responsable de exerción e inhabilitación de la página Visit México. Sector estima pérdidas por setecientos ochenta y dos millones de dólares por restricciones de vuelos de Canadá. Suspende un NAN a profesor tras hacer comentarios misóginos en clase virtual. Detenidos se escapa de las instalaciones de la Fiscalía de la República. Testigos señalan que se arrojó de una ventana. Rescata migración en niña chilena abandonada en la orilla del río Bravo en Coahuila. Andorra confisca dos mil millones de euros a veintitrés empresarios e inversionistas mexicanos por investigación contra fraude. Un día después de que renunciaran cinco de sus abogados Donald Trump anuncia el equipo que lo defenderán en el Senado. Marchan cubanos en Estados Unidos para exigir a Biden el fin del bloqueo contra la isla. Ejército realiza golpe de estado en Birmania detienen a funcionarios y políticos y nombran a presidente interino. Ah en los deportes los resultados de la liga MX Juárez le gana dos uno a Chivas Tijuana tres dos a Toluca Cruz Azul cuatro uno a Querétaro América y Santos empatan a uno el Chucky Lozano asisten a victoria del Nápoles dos a cero ante el Parma. El mexicano Edson Álvarez fue titular con el Ajax en la victoria contra la Zeta Almark en Holanda. Filtran el contrato de Leo Messi por quinientos cincuenta y cinco millones de euros el más lucrativo para un deportista resultados de la serie del Caribe Panamá seis tres a Venezuela Dominicana cinco uno a Puerto Rico México apalea Colombia diez a dos hoy México va contra los dominicanos Telereportaje el periódico del aire el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México